Hay una noticia de último momento en San Lorenzo. Está Cristian Caminio, que dentro de un rato va a tener alguna novedad más a o vivo, pero la reunión terminó Cristian. Hace un rato le anunciaba que había reunión para definir el futuro de San Lorenzo en cuanto a lo político. ¿Cómo va? Bien, Fernan, ¿cómo va? Buenas tardes. La reunión todavía no terminó, pero ya hay una fórmula casi confirmada, te diría. Hoy yo recibí por Marcelo Tinelli, va a ser la fórmula de lo que hicimos por San Lorenzo y también va a integrar la lista Matías Lame. Bueno, la duda es que iban a estar los dos en la lista. Bueno, la reunión sigue, pero podemos confirmar que tanto Marcelo Tinelli como Matías Lame van a estar en la lista del oficialismo. ¿En la lista o en la fórmula? ¿O esa parte no se sabe todavía? A ver, la fórmula sería Horacio Rezaigor, Marcelo Tinelli. Sí. Como vocal primero sería Matías Lame. Qué bombazo. Esto es una noticia. Rezaigor, que es un hombre que tiene que ver con el sindicato de la televisión y demás, Secretario General. Secretario General de Sindicato de Televisión. Exactamente. Tinelli. Y Lame es que hoy además es candidato a jefe de gobierno porteño. O sea, San Lorenzo va a tener un poquito de poder, ¿no? Bueno, una de las dudas, a ver, pensá que faltan tres horas para el cierre de listas. La gran duda era si iban a estar ellos dos. Uno de los requisitos de Horacio Rezaigor de integrar y de presidir la lista era contar con ellos dos. Bueno, en los últimos momentos no se sabía. Él puso como condición que tanto Marcelo Tinelli como Matías Lame se estén en la lista. Y así que, bueno, se saca de definir eso. Van a estar los dos. Vos estás muy metido en el día a día de San Lorenzo. Otra vez estás sola y te dejo. ¿Hay elección? Me explico lo que te digo. ¿Hay elección o esta fórmula camina? Sí, a ver, si hay elección, a ver, si alguien le puede hacer fuerza. Claro. Y yo creo que gana, gana. No hay duda que gana. No sé si van a sacar arriba del 80% como la última vez, pero... ¿80 sacó la última vez? Sí, sí, sí. Pero por ahí, 70, 65. O sea, no corre peligro la reelección, digamos, por ponerle un nombre. No, no corre peligro. Ahí se acaban de cerrar la lista de la oposición con César Fransi, con Ricardo Saponare, que son gente de la oposición, pero no corre peligro. Van a ganar, eso está claro. No sé si con el 85% como la última vez, pero arriba del 70% van a sacar. Bien, Cristian, la seguimos cuando tengas alguna novedad más. Entonces, la noticia de la tarde es que Horacio Recedigor, junto a Tinelli, junto a Lámens, son la fórmula del oficialismo. Fórmula S. Recedigor, Tinelli, Lámens, primer vocal. Lo que hice romper, rompí el clima de Racing, pero era una noticia de San Lorenzo que estaba, aunque era, no era, era, no era. Hay unas acciones o decisiones de Tinelli que no cierran demasiado. Coincido. Tinelli intentó ser presidente AFA, pero no quiere ser presidente de San Lorenzo. Bueno, con nosotros explicó que está en una situación empresarial que le demanda una cantidad de tiempo, que cuando vos sos presidente de una institución, por la institucionalidad del club, y o, por la demanda de tiempo, no le permitiría llevar la adelanta. Bueno, pero en ese caso tendría que haber ni siquiera arrancado con su nueva empresa. Qué raro, ¿viste? Cuando alguien puede serlo y se espera que lo sea y nunca es. A mí lo que me resulta extraño es que se hablaba de otro candidato, que era Miguel Mastro Simone, y que supuestamente se lo bajó porque no iban a participar ni Lámens ni Tinelli, y ahora aparece otro candidato a presidente acompañado con Lámens ni Tinelli. Eso sí me hace ruido. Y después preguntaría también, de verdad, esto del tiempo que vos decís. ¿Cuánto tiempo hay de diferencia entre el accionar de un presidente y de un vicepresidente? De un vicepresidente que no es decorativo, ¿no? Porque un vicepresidente de mucho peso como Tinelli. ¿Cuánto más te demanda? Pero para mí es a la inversa en ese caso, Nico. Para mí vos ocupás un cargo que quizá no te demanda tanto tiempo. ¿La vicepresidencia? Y que tiene un peso específico justamente por quien lo ocupa. ¿Vos decís que la vicepresidencia se maneja por teléfono? No conozco tanto... A ver, el detalle de... A ver, en Boca, por ejemplo, maneja el presidente... Pero Boca tiene una figura presidencial muy, muy fuerte. El secretario general... Muy fuerte. Y el tesorero. Esas son las tres firmas que manejan Boca, si vos quisieras. Pero Boca tiene un presidente muy fuerte. En la época, que era Pompilio el vicepresidente, no era decorativo Pompilio. No, no, yo tampoco digo que sean decorativos quienes vayan de vice. Me refiero a que no sé cómo será la estructura o cómo se repartan el trabajo en el día a día en San Lorenzo. Yo creo que la figura de Tinelli es tan importante que creo que ni siquiera hace falta que sea... A ver, vamos a suponer que ponen a Hernán Castillo de presidente y va Marcelo Tinelli de vicepresidente. ¿Quién cree? Hay que decirle de bola, ¿eh? Hay que decirle de bola. Pero bueno, justamente, por eso, si todos sabemos eso, digo, ¿por qué no va a ir de presidente? Porque no hace falta que sea el presidente para que tenga un... Igual la resa, Igor... No, bueno, claro. Es fuerte, ¿eh? Es un tipo que está en la política de San Lorenzo hace muchos años. Sí, pero además es un tipo fuerte en general, en la vida de los argentinos. ¿Y también lo van juntos en San Lorenzo? Es un tipo fuerte en la vida de los argentinos que no sabemos que es fuerte en la vida de los argentinos. ¿Me explico? Sí, claro que lo hace. Maneja la televisión en Argentina, básicamente. Es sindicato. Es sindicato. Te lo para. De cierta forma, hay tele o no hay tele, según... Sí, sí, sí. Según una monopuera de Don Horacio. Sí, sí. Y la... Me da un poquito de miedo. No, no, pero no es miedo. Sí. Cuando vos decís... La asumbo un muchacho. No, pero suena, como lo vendieron ustedes, suena... Te paro los camiones, no te paro los camiones. Es un buen... Es un tipo muy agradable para charlar y demás. Es un tipo que, obviamente, tiene poder. No es que pusieron a uno. A eso te digo, no es que Horacio le van a decir, che, vos correte, que gobernamos nosotros. Horacio la recicó, se va a meter. Está bien, pero lo puso Tinelli y lo puso... Está claro que hoy Tinelli y Lammens manejan una estructura que el resto no puede manejar. Pero al que pusieron como principal, no es una jefe decorativa. Claro, no es un títer. ¿Cómo se llama el otro que iba a ser? Mastro Simone. Mastro Simone es maliviano que recicó, ¿me explico? Porque además... No sé si en la vida de San Lorenzo, pero el para afuera era maliviano. Bueno, había pasado lo mismo en la primera elección cuando gana Lammens, que uno decía, ¿quién es Lammens? Y Tinelli seguramente va a ser el que lo maneje. Bueno, Lammens demostró, o terminó demostrando, autoridad, gestión, decisión. Y de hecho se hizo cargo de muchos momentos bravos de San Lorenzo. Pero por eso preguntaba si caminaban juntos, recicó Lammens y Tinelli en la política del club. ¿O son esas alianzas que aparecen sobre la marcha? Me parece más eso. ¿Por qué hacía falta una figura que poner...? Cuanto menos, si se trata de una alianza, la esperaron hasta el último momento. Sí, sí. Porque como contó Cristian, dentro de tres horas cierra. Y mirá que tuvo tiempo San Lorenzo como para sentarse, hablar, negociar, juntarse. Hay que llegar hasta el último día, faltando tres horas, para terminar poniéndose de acuerdo en la fórmula. Igualmente, Matías, más allá de la chapa de Tinelli, de lo que creció a nivel popular Lammens, con una gran imagen en la ciudad de Buenos Aires, lo avalan los títulos en el fútbol, en el básquetbol, en el futsal, en el handball, lo que hizo en el tenis en Copa de la Aire. ¿Volver a venir a la plata? ¿Han logrado? Claro. Hay cuestionamientos a nivel económico que están en revisión. Y eso hay que marcarlo porque hay también un descontento y cómo se ha desinvertido San Lorenzo en los últimos años en cuanto a que eso se ha trasladado desde la tesorería al armado de los planteles, por caso. Digamos, San Lorenzo no compite a nivel internacional el año que viene. Recién lo hará el otro, estuvo entre los últimos puestos. Digo, todo eso fenomenal que lo han puesto San Lorenzo a pelear con Boca y con River, en tercer lugar en la Argentina, también este último periodo lo ha quejado el tema económico, como creo yo a la mayoría de los clubes.